El día de hoy gente les traigo un servidor hcf para minecraft 1.18.10 Aunque si aún no tienes esta última versión de minecraft simplemente entra a mi grupo de discord donde vas a poder descargar con link directo este minecraft 1.18.10 Y bueno antes de ir directamente con la review te pido que te suscribas al canal ya que si no te has suscrito el video no puede empezar Así que nada suscríbete déjame un comentario que también es importante y ahora si que si vamos con el video Lo primero que quiero hacer gente es invitarte a que te unas al servidor de discord de este increíble servidor que lo van a tener abajo en la descripción Ya que si tienen algún problema o alguna duda acerca de este servidor la pueden preguntar directamente con los administradores dentro de lo que es el grupo de discord Y una vez dicho esto vamos directamente con lo que sería la review del día de hoy Aquí como ven gente estaríamos en el servidor de Lunaria que se llama este servidor como ven por acá tenemos que darle a la brújula y al ojo de Ender Así que le damos a la brújula para teletransportarnos a lo que sería la parte del hcf Además también unas cosas muy interesantes acerca del servidor es que la mejor faction de este servidor se va a ganar 15 dólares que van a ser dados por lo que serían los administradores No por mi así que los administradores se los van a regalar a ustedes mientras sean la facción mejor pues organizada de lo que sería este increíble servidor Además gente también hacen eventos cada cierto tiempo cada semana hacen eventos de parkour bueno de un montón de cosas en general Y se pueden ganar un montón de cosas a partir de estos eventos como digo Y por último gente aparte de ser un servidor que se especializa en la modalidad hcf la próxima semana van a estar implementando lo que sería el survival y el practice si es posible Así de este lado si no me equivoco tendríamos lo que es la tienda para vender lo que son los bloques como ya expliqué en un video anterior de hcf que tengo Que se los voy a dejar por acá arriba ya que en ese video les explicaba todos los comandos acerca del hcf Si son nuevos es muy importante que vean ese video para que sepan todos los comandos y las cosas que necesitan saber para jugar el modo hcf Y si ya tienen un poco más de experiencia o ya saben de que va esta modalidad por acá tendríamos lo que son las cajas para abrir Como ven por ahí tendríamos lo del starter lo de minerales lo de diamond un montón como ven ahí de pues cajas que tenemos Y ya me acaban de dar algunas cosas ni siquiera se porque me las han dado pero ya me han dado algunas cosas para empezar Y bueno básicamente con estos bloques podríamos pues empezar a vender cosas aquí poder conseguir el dinero para pues crear nuestra faction y todo eso Además también reclamar las zonas de la faction que eso ya lo he explicado en otro video como digo que se los he dejado anteriormente en la parte de las tarjetas Para que lo puedan observar también Incluso gente nos podemos crear nuestra propia faction obviamente esto sería con el barra fcreate que sería para crear nuestra faction Y además también luego poner el nombre se los voy a mostrar un poco por acá rápido para que vean como se haría Sería con este comando de por acá sería el barra fcreate y luego ponemos el nombre que sería dannyfaction por ejemplo Y una vez creamos lo que es esta faction pues ya tenemos nuestro clan por decirlo de alguna manera para poder invitar a todos nuestros amigos A que entren a este increíble clan que acabamos de crear Este modo es un modo pvp que podemos jugar como digo con amigos y que una vez tengamos ya lo que son nuestros clanes podemos pelear contra los otros clanes Ir a la zona pvp y empezar a pelear con todas estas personas que están por acá Obviamente otra cosa gente que quiero comentar es que para tener mejores loot pues aquí están los distintos tipos de caja Es decir hay algunas cajas que son mucho mejor que las cajas principales Y estas cajas las podemos abrir con las llaves que también conseguimos jugando o incluso pasándonos un nivel de parkour Este parkour que les estoy comentando si no me equivoco estaría por acá por el lobby Pero yo realmente no sé donde está aquí nos dice parkour así que supongo que sería por esta parte Nos vamos aquí a lo que sería el elevador y estaríamos en la parte del parkour Y ahora simplemente nos tenemos que pasar el parkour y mientras vayamos pasando a distintas zonas Pues nos van a dar lo que son estas llaves como digo para poder abrir cada vez mejores cajas Y poder conseguir mejor loot y empezar pues mucho mejor equipados Y bueno gente básicamente sería eso Una vez tenemos ya todo lo que es el loot podemos empezar a caminar y a usar lo que son los comandos que tenemos en el servidor Aunque yo en el primer comentario fijado les voy a dejar todos los comandos que necesitamos Para empezar en lo que sería este servidor hcf para que se les haga mucho más fácil Se los dejo en el comentario fijado Y de esta manera pues ya tienen ahí todo lo que son los comandos necesarios para empezar en este modo de juego O al menos les voy a dejar los comandos más básicos Tampoco les voy a dejar una lista de 500 comandos para que los empiecen a usar Y aquí como ven gente simplemente sería pues alejarnos un poco Y ya empezar con lo que sería pues el pvp Como está viendo por acá esta persona me intenta pegar pero yo no tengo el pvp activado Así que nada gente si ustedes no saben como jugar pues lo que sería el hcf Tengo un video en mi canal donde explico todas las modalidades y todas las maneras que hay para jugar el hcf Y además también tengo abajo en la descripción o abajo en el primer comentario como sea Van a tener lo que son todos los comandos que necesitamos para jugar este modo de juego Y sin nada más que decir gente este increíble servidor tiene un promedio de 35 a 50 jugadores actualmente Pero seguramente luego de este video el servidor tenga un montón de personas más jugando Para que ustedes también se puedan unir se lo dejo pues abajo también lo que es el puerto Y la ip del increíble servidor Así que ya saben gente que si les gusta el hcf simplemente entren a este servidor Que la verdad es increíble funciona para la última versión Y si aún no tienen la última versión en mi discord tienen el link para que lo puedan descargar Yo por acá me despido gente un gran saludo y nos vemos en la próxima adiós